de mañana señores, ayer era el día internacional del suelo ¿de qué? del suelo ¿por qué darle importancia al suelo? porque el suelo es lo que nos da a nosotros la oportunidad a los cultivos, la oportunidad a producir los alimentos que nosotros tenemos ¿y por qué la organización de las Naciones Unidas y por qué la organización de la alimentación y por qué las agencias de cambio climático le dan importancia a esto? bien, resulta que se está degradando por cada dos un centímetro de suelo un centímetro de suelo tarda mil años en formarse y la erosión pues lo agota lo destruye se va y todo se acaba en poco tiempo en nuestro territorio nacional se estima que 80 toneladas de suelo por cada 16 tareas se pierden cada año al tener las montañas peladas degradadas al tener los valles desiertos cuando llueve torrencialmente no tiene capacidad de retención no tiene capacidad de absorción y los suelos se van se pierden se destruyen se van a los mares a las deltas de los ríos y así se va perdiendo la capa fértil donde se pueden producir los alimentos y los pueblos van perdiendo su capacidad de producir alimento para sus habitantes nosotros como terreno isleño tenemos el grave problema de la erosión de los suelos que a diario está sucediendo 80 toneladas por cada 16 tareas por año iniciamos en las montañas donde son los suelos más fértiles que le ha costado a la naturaleza más de mil años formar un centímetro de suelo al ser arrastrado se va y se pierde pero hay otro suelo que se contamina con los químicos y hoy estamos consumiendo la mayoría de nuestros alimentos contaminados de diferentes componentes químicos que se encuentran adheridos a las partículas de suelo un centímetro cúbico de suelo puede albergar billones de bacterias y así se pierde también la vida en ese suelo así se pierde también el ecosistema en ese suelo el equilibrio de esa biota que existe en ese suelo nosotros nosotros como nación no hemos tomado medidas hay una serie de medidas que son necesarias para mantener el suelo y protegerlo es para nosotros y debe de ser una prioridad primero la agricultura de montaña debe estar dada por especialistas por agricultores conocedores de esta realidad y que usen práctica de suelo de conservación de suelo adecuada al porciento de inclinación que tenga ese terreno y también el uso de los productos que se usan en esas áreas también deben de estar reguladas por los organismos especializados en este tema hoy nosotros tenemos cerca de 20 millones de tareas de tierra que se cultivan y de ellas tenemos más de 17 millones de tareas altamente contaminadas con químicos si nosotros ponemos el ejemplo de la zona donde se producen los principales vegetales que consumimos en el país nos encontramos con la triste realidad de una contaminación atmosférica por químico y una contaminación de suelo por químico pero si nos vamos a las diferentes cordilleras de nuestra nación nos encontramos que la mayoría de nuestros agricultores no realizan prácticas agrícolas de conservación de suelo el ministerio de agricultura está fallando en esto también el ministerio de medio ambiente está fallando en esto y también las diferentes asociaciones y federaciones de productores también están fallando en esto y estamos llevando el futuro de nuestros suelos fértiles a condiciones bien difíciles y también estamos llevando alimentos a nuestras mesas con químicos que dañan nuestra salud otro caso es el gran uso de suelo fértil para urbanizaciones para construcciones aquí de san francisco han ido convirtiendo toda esa finca que antes era para nosotros el panorama más más vistoso y llamativo cuando tú salías que veías esa finca de hierba de vaca esas bueno era una imagen que uno tenía de cacao exacto era una imagen que uno tenía del san francisco cuando se estaba llegando lo han convertido en urbanización el 7% gracias a Dios gracias a Dios lo hemos convertido en urbanización el 7% pero y el reto que lo que hacían era vela nada más el 7% de la tierra del planeta lo cual no se come está ni la tierra cuando son de otro urbanizado pero si produce para comer pero produce pero dígame cuándo se ha hecho diferente de lo que se está haciendo ahora porque el problema es que tú estás planteando una situación para una realidad que no es la que se vive la gente que necesita comer a diario van a venir a esperar que vayan técnicos a decirle cómo deben de sembrar es que no es así pero déjame déjame concluir la idea claro que te voy a dejar concluir el problema es que si participamos en un debate entonces déjame concluir porque tenemos que hacer el debate para que la gente lo entienda lo que tú estás diciendo es ininteligible para el 75% de la gente que te está oyendo no saben de qué tú le estás hablando la mayor parte de los sembradores no saben de qué tú le estás hablando eso es verdad entonces dime eso es verdad y cuando nosotros cuando yo le estoy diciendo Amado el asunto es uno de los principales problemas el asunto del cambio de la tierra productiva por urbanizaciones yo estoy hablando de progreso no estoy hablando de yo hacer urbanizaciones eso es verdad es que tú no ganas nada con tenerla ahí eso no está produciendo nada además de que las sociedades tienen que ir avanzando ahí difiero de ti esa añoranza por el pasado son cosas que no se no se cumplen en una sociedad de hoy porque el caso de que esté ahí no es que no está haciendo nada cumple cumple una función específica del que está ahí ya con eso cumple una función específica de control de equilibrio natural obviamente pero que la vida no solamente es claro que no claro que no la naturaleza tiene que estar hecha para el individuo no el individuo para la naturaleza pero va a combinar claro pero hay que hacerlo esto tiene que crecer para alguna parte lo importante es que se haga de manera programada pero tiene que hacer eso tú tienes que crecer tú no puedes estar en un sitio y dices no porque eso era del cultivo no puedes usar la tierra ahí voy ahí voy termina la idea para yo decir ahí voy la discusión entre un ambientalista y un depredador no no espérate un momentito definitivamente porque fíjate una cosa yo comprendo a Sócrates en el sentido de que nosotros tenemos recursos naturales más las naciones tienen obligatoriamente que poseer un inventario de su riqueza híbrida tierra vegetación costa mina y a partir de ahí estaremos hablando de insertarnos en la transformación de la ciudad ahora que sea viable y no puramente gris que es lo que yo entiendo que en el día de la tierra se procura advertir a las sociedades que tengamos una idea más cosmopolitan de lo que debe ser la explotación de la tierra pero no de que lo limite al punto de que aquí no se va a realizar una construcción ¿por qué? porque el desarrollo natural de los pueblos atención a él me está cogiendo mi tiempo sí hasta un lugar estamos compartiendo la posición ahora bien fíjate algo ser desmesuradamente protector es bueno no 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 yo le pregunto eso es un fanatismo es un fanatismo que no nos lleva más que al estancamiento y a la falta de comprensión ahora debido a la tipo de riqueza que nosotros tenemos tenemos productores realmente en estas zonas circundantes no son tenedores de tierra que viven de la plusvalía de esa tierra sin sacarle ningún provecho y gente que está muriendo de hambre a su alrededor no le dan trabajo pero ¿y por qué hay que pelear? Israel termino en dos minutos no se incomode por eso eso es no no está bien el 7% el 7% de la tierra del planeta hoy está cubierta por edificaciones y poblados humanos ¿por qué? por edificaciones y poblados humanos ¿cuánto? un 7 oye eso podemos crecer en urbanización todavía pero no es vacío que este planeta madre entonces no 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 voy ahí entonces cuando usted ve tierra que son de categoría 1 tierra como la de Moca la de Salcedo la de Tenares la de Villatapia la de La Vega que están siendo sustituidas y San Francisco de Macorista ahora tú ve ahí tú sabes ahí en ese mismo punto tú le agrega la calidad de políticos que están asistiendo a las salas capitulares sin la comprensión de estos temas que son las que dan calidad constitucional para definir el uso del suelo puede ahí el diablo la sala capitular y el uso del suelo y lo único que tú crees es que estoy contigo en la planificación y en la comprensión de quien levanta la mano para dar un uso del suelo en lugares que son altamente productivos eso se llama ordenamiento territorial que ahí es que quería llegar como día mundial del suelo se debe de tener un ordenamiento territorial bien claro y bien diáfano hay áreas que son áreas reservadas para producir alimento por su calidad hay áreas que son para construir también aquellas áreas de construcción urbanas motivar la construcción vertical ingeniero Sócrates eso es lo que se hace para permitir que estas tierras productivas no sean sustituidas y en el día mundial del suelo instar al ministerio de agricultura al ministerio del medio ambiente y en las demás instituciones descentralizadas y centralizadas a que eduquen a nuestros productores en este plan de manejo y conservación del suelo del año 2000 hacia acá ingeniero Fulvio si usted se pone a ver en donde viven los franco-mascorizanos específicamente antes un 90% podía vivir en casa ahora un 90% vive en apartamentos que quiere decirle eso que verticalmente como se está haciendo las estadísticas dicen Sócrates las estadísticas dicen que apenas los apartamentos de todo lo que es República Dominicana no llegan a 400 mil vi esa estadística y me pareció incluso extraña porque usted sabe que todo lo que se está construyendo aquí igual que humanización que usted se mete todo lo que ve apartamento somos recientes en construcciones verticales estamos nuevos claro eso es cierto bueno vamos a la pausa mis amigos gracias a Fulvio Obreña por el comentario interesante como siempre volvemos en breve no se vayan de mañana